¿Qué onda gente de YouTube? Hoy les voy a enseñar a cómo conseguir la espada del guardián y el lugar donde la podremos conseguir es en la prisión y la probabilidad de que suelte la espada es del 5 al 10% y pues comparación de otras veces creo que sí está medio complicado conseguirlo y por si no sabes dónde está la prisión pues lo voy a dejar en cámara rápida bueno antes de cámara rápida pues es más fácil si vienen hasta atrás de la isla y pues ahí está, es en esa isla de ahí entonces vamos a buscar en cámara rápida y ahorita los veo y pues una vez llegando vamos aquí miren a ver si está bueno ahorita no está pero está en este lugar entonces no os voy a estar cambiando de servidores hasta encontrarlo así que los voy a voy a comenzar a cortar el vídeo hasta que pues consiga la espada ¿no? así que ahorita los veo y nada a ver aquí está otra vez a ver por favor ya estoy bien enfadado de que no me dé la espada vamos yo creo que ahora sí ahora sí me lo da a ver si vino por acá yo lo perdí de vista aquí está a ver ya mero ya mero ya mero ya mero ahí ya mero 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 ya la maestría y ahorita les enseño los ataques qué onda gente ya conseguí su maestría de la espada de cómo se llama esto como les dije aguanten me la espada de armarios ya le conseguí su maestría puede ser el corte multi objetivo su maestría es de 35 y corte de tornado es de 80 y pues así nos así son los ataques miren ahí está corte multi objetivo y el corte de tornado y pues no lo quiero matar la neta porque qué hueva pero en fin esto fue todo de sus ataques y pues bueno ya sería todo y espero que les haya gustado el vídeo y si les gustó no olviden dejar su like y suscribirse adiós